Pues si nos puedes contar un poquito de esta séptima reunión regional, de qué se trata, cuántos colectivos vienen y qué acciones se están llevando a cabo en este espacio que se acaba de dar oportunidad aquí en San Luis Potosí. Hola, soy Edith Pérez Rodríguez, Presidenta de la Asociación Civil Voce Dignidad por los Nuestros. Y bueno, este es un encuentro en el cual nos tocó ser sede aquí en San Luis Potosí, en donde recibimos a colectivos de varios estados que son, bueno, es el número de colectivos. Primero, se hizo como un primer encuentro de colectivos del Bajío, colindantes por la incidencia entre las fronteras, ¿no?, de los estados y de hallazgos que luego no encontrábamos a sus familias, pues resultaba que era del estado vecino. Bueno, este primer encuentro fue en diciembre del 2022 en Aguascalientes. Su iniciador es el compañero Javier Espinosa, quien tiene esta grandiosa idea de juntarnos y de nosotros, pues siempre va uno con un tanto de, ¿cómo se llama?, de temor, de que no te vayan a querer usar, porque siempre es común que hay otras personas, no las conocen, no sabes qué necesidades tienen o qué para, con uno, que no siempre es realmente la causa de buscar a nuestros desaparecidos. Entonces, en el transcurso de todo, desde el 2022 a la fecha, pues hemos estado presentes en las reuniones que se han tenido en Michoacán, en Querétaro, en Jalisco, y esta vez nos tocó en San Luis Potosí. Así es que, es una mesa de trabajo prácticamente, la presentación de las autoridades, no todas las autoridades pueden asistir. Ahorita contamos con autoridades de Fiscalía y Comisión de Búsqueda de Nuevo León, de Zacatecas, de Nayarit, del Estado de México, de, este, todavía nos faltaron, son, ah, de Guanajuato no vinieron, de Jalisco no vinieron, y bueno, de Querétaro no vinieron, sin embargo, bueno, con los que están, pues, en las charlas, en las cuales se participan compañeras y autoridades de todos los estados, se nombra principalmente las mejores acciones que se han tenido. Se toman acuerdos para estos, para seguir buscándolos, los panteones forenses o zonas de recuerdo que otros estados ya tienen, el trabajo institucional que tiene cada uno de los estados y el trabajo en equipo de las familiares en busca de sus desaparecidas. Más que nada es esto, o sea, un acuerdo institucional con familiares para poder avanzar en la búsqueda de nuestros desaparecidos, para que esta unión brinda fruto a nivel nacional y crear esa base de datos real, que ya es que actualmente el presidente de la República dice que están maquilladas, y pues no es que estén maquilladas, sino que es tan difícil el regén, ¿por qué? Porque hay familiares que reportan a su persona desaparecida y resulta de que la dejan libre porque se equivocan las células delictivas cuando es implícito un acto delictivo, las dejan libres y pues el temor que tienen son desplazadas, de hecho se van de su municipio, se van a otros lugares y pues no quieren que nadie los encuentre, entonces no bajan la ficha de búsqueda, prefieren seguir continuando los desaparecidos a que las células se enteren de que ya andan por ahí y vuelvan a cometer. Hablando de estos comentarios del presidente de la República, mencionaba la ONU, la gran omisión que ha cometido el gobierno actual respecto a los desaparecidos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sabemos que hay unos puntos álgidos de desaparición como lo es Jalisco, también preguntarte si tú consideras que el estado de San Luis podría convertirse ya en un punto rojo de desaparecidos, primero lo del presidente y pues ya si quieres esto. Bueno, fíjate que yo me siento totalmente vulnerada porque fueron a mi casa a preguntarme si mi hijo José Arturo, don Luis Pérez, seguía desaparecido, fueron los siervos de la nación, las señoras que van, pues yo soy yo que maestra mucho tiempo en mi municipio y me conocen y saben perfectamente que mis hijos siguen desaparecidos y también me extraño que solamente preguntaran por José Arturo, José Arturo es el mayor de edad y no tomaron en cuenta a Alexis que es el menor de edad cuando ellos deberían de estar más preocupados por si Alexis ya apareció porque él es el menor de edad, ¿verdad? Entonces, me preguntan eso y me dicen, ay maestro, disculpe, ya sabemos que no.